hola muy buenas bienvenidos una vez más a tecnotulus nuestro canal de tecnología y fotografía seguimos en la rijana quien conozca el canal pues ya avisé que iba a hacer un par de vídeos en esta localización ya que me he movido a esta preciosa cala de la costa granadina perdida entre cala honda y castel de ferro y vamos a hablar también ahora de un tema muy interesante una cuestión técnica hacía tiempo que no hacíamos un vídeo técnico en el canal y creo que es importante porque porque la técnica lo es todo o es gran no lo es todo vamos a no poner absolutos no lo es todo pero es muy importante en fotografía la técnica tiene mucha mucha importancia sencillamente porque si tú controlas técnicamente tu cámara y las diferentes técnicas que hay para realizar fotos vas a poder hacer lo que tú quieras y eso es de los que se trata en la fotografía tú vas a poder comunicar mejor transmitir mejor lo que lo que tú quieres con tu cámara si controlas las técnicas fotográficas toma rollo ahí fundamental de fotografía que me acabo de meter de qué se trata de qué vamos a hablar hoy vamos a hablar de la distancia hiperfocal seguro que habéis oído hablar de ella no sé si la controlaréis hay muchos vídeos en youtube pero bueno desde tecnoturus queríamos hacer nuestro granito de arena porque porque es un algo que hay que controlar y no podía faltar en un canal de fotografía un pequeño vídeo una reseña de qué es la distancia hiperfocal para qué sirve y cómo funciona cómo hacer cómo trabajar con ella quieres verlo empezamos bueno pues la distancia hiperfocal es una distancia concreta a partir de la cual si la conocemos vamos a poder tener más o menos enfocado toda nuestra escena en una fotografía bien esto habrá quien me critique la triste definición que he hecho de hiperfocal pero bueno más o menos para que nos entendamos aquí hablando para los profanos más o menos es así no quiero meteros ni grandes diagramas ni historias vamos a ir a lo práctico de manera que si yo os digo que hay una distancia que si vosotros conocéis y enfocáis ahí vais a tener toda vuestra escena enfocada pues ya os podéis imaginar que puede ser súper práctico para según qué tipos de fotografía uno de ellos el que nos va a ocupar aquí en la playa la fotografía de paisajes si nosotros queremos hacer una fotografía en la que toda nuestra escena salga salga nítida desde el primer plano hasta el último conociendo la distancia hiperfocal enfocando ahí vamos a conseguir una escena ideal otra parte de la fotografía donde es muy interesante utilizar la hiperfocal muchísimo yo creo que más todavía que en el paisaje fijaros lo que os digo es en la street photography en la fotografía de calle porque bueno pues porque como se trata de captar momentos esenciales de la gente del movimiento de la ciudad etcétera etcétera pues si tú coges tu objetivo pones tu distancia hiperfocal y ya no lo mueves de ahí pues ya no tienes que enfocar sólo tienes que cambiar sólo tienes que calcular bien la luz ojo que no podemos cambiar según qué parámetros ya lo vamos a ver y disparar entonces para una escena dada para un momento dado para una zona dada una vez que ya he calculado la luminosidad te va a valer durante al menos un rato y saliendo la distancia hiperfocal ya te digo la digamos que el hacer una fotografía va a ser mucho más rápido y por qué tenemos que hacer para saber cuál es la distancia hiperfocal la distancia hiperfocal depende del objetivo que tengamos la apertura de diafragma del objetivo que tengamos de la apertura de diafragma que tengamos y con eso y de la cámara que tengamos de esos son los tres parámetros que la van a hacer variar bueno se puede calcular directamente con unas tablas se puede mirar en internet se puede calcular a cabeza no vamos a complicarnos tanto la vida el otro día había un tutorial de un fotógrafo que hablaba de cómo calcular la hiperfocal con la cabeza me parecía súper interesante súper práctico pero yo me voy a centrar más en el tema tecnológico es decir vamos quién no lleva un móvil en el bolsillo yo porque lo he dejado por ahí si no lo llevaría en el bolsillo y con el móvil podemos encontrar un montón de aplicaciones yo recomiendo foto pills que es una que seguro que habéis oído nombrar más de una vez es de pago pero pues tiene muchísimos datos interesantes sobre todo si te interesa la fotografía de paisaje entonces en foto pills tú puedes incluir cualquier otra aplicación de este tipo la cámara con la que vas a fotografiar la distancia focal hablaba del objetivo en realidad la distancia focal con la que vas a fotografiar y la apertura de diafragma que vas a utilizar dando esos parámetros te van a dar un valor valor en metros ese valor en metros es la distancia hiperfocal eso significa que desde la mitad de esa distancia hiperfocal hasta el infinito para la cámara todo va a estar enfocado es decir si si a mí me dice la aplicación que para 30 milímetros de sigma con la alfa 5100 con una apertura de diafragma de 5,6 la distancia hiperfocal es tres metros no es así no no estoy hablando hipotéticamente no lo he mirado pues yo sé que desde la distancia hiperfocal partido por dos es decir desde un metro y medio hasta el infinito todo va a estar enfocado sencillo verdad bueno pues la mejor manera de verlo es comprobándolo la mejor manera de aprender a andar es andando así que vamos a hacer unas fotos y lo comprobamos vamos a hacer unas fotos con utilizando la distancia hiperfocal y utilizando mi alfa 6300 la cámara que me está grabando ahora mismo vamos a intentar coger esa estructura de piedras que alguien ha hecho ahí esto que estará muy de moda en las playas no sé por qué pero bueno queda queda estético y me vale para tener un primer plano y un plano de fondo que sería las rocas y el mar no vamos a intentar sacar todo enfocado gracias a esa distancia hiperfocal que vamos a buscar con él con la con la aplicación foto pills os dejaré por aquí los datos para mi foto que los voy a buscar ahora mismo y para que veáis la lo particular de poder hacer una fotografía utilizando la distancia hiperfocal en su trámite bueno pues esto era todo espero que el concepto de distancia hiperfocal haya quedado medianamente claro espero que lo utilices a partir de ahora como digo sobre todo en dos momentos concretos es muy útil uno la fotografía de de paisaje como la que estamos haciendo aquí ahora mismo porque siempre buscamos intentamos buscar en la fotografía de paisaje mucha profundidad de campo y con la distancia hiperfocal lo vamos a conseguir vamos a maximizar esa profundidad de campo y también en la fotografía de calle en la street photography puesto que va a ser muy cómodo el madre mía que vento le da va a ser muy cómodo el no tener que estar cambiando de de enfoque para una escena dada y bueno en street photography puede ser muy muy interesante nada más muchas gracias por estar ahí nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de tecno toulouse y hasta la próxima y y y y y